Música Románticamente Para todas nuestras producciones de Yauyos Y para la campaña Románticos de Yauyos Música A las orillas del río Cáñeque Tanto na' pa' lloré Horos felices que habíamos pasado Mucho, mucho lloré Música A las orillas del río Cáñeque Tanto na' pa' lloré Horos felices que habíamos pasado Mucho, mucho lloré Música Vete, no llores más Que ella te amara Que ella te quisiera Pero no es así Una gaviota muy triste me dijo Vete, no llores más Que ella te amara Que ella te quisiera Pero no es así Música Música Llora paloma Llora tu desgracia Nada buscas de mí Hoy tengo dolores No tengo poderes No puedo perdonar Llora paloma Llora tu desgracia Nada buscas de mí No tengo dolores No tengo poderes No puedo perdonar Música Críaste plumas Salsas de vuelo Dejaste tu paloma Por lo que crees Estas de la paz Estas en la paz Pero no es así Música Música Con flores de rosas Margarita hortesia Jure olvidarte Mi corazón En cambio tú Te bañas con rusa Y di por qué Y di por eso eres feliz Y di por eso eres feliz Con flores de rosas Margarita hortesia Jure olvidarte Mi corazón En cambio tú Te bañas con rusa Y di por eso eres feliz Y di por eso serás feliz Porque las flores Que la ficha no deja Y en coronas de muerto vale Música Y sigue la parra y aguina Y de por eso eres feliz